En este nuevo episodio de The Cinética Studio presentamos a una de las personas más virales de la ciudad de Nueva York. En su corta edad posee la habilidad de manejar a alta velocidad. Se dice que es uno de los personajes con más persecución policial. Así que en esta ocasión desde The Cinética le presentamos el autor del accidente más famoso de la ciudad de Nueva York. ¡Gracias! ¿O es aquí? ¿Qué es lo que es? ¿A quién? Yo creo que es a ti, yo creo. La máscara tenía que dar a ti. Máca, ¿alguno de ustedes vio el video de Mami King? Yo, yo lo vi, sí. ¿Mami King? Dicen vainita, dicen... El último, el último. Son muchos. ¿Eh? Son muchos. ¿Cómo así, Mami? Máca, ¿y tú estás inscrito en...? No, porque tú sabes que uno tiene a su gente que se los mandan si uno quiere. Déjate de eso, porque tú te inscrito en OnlyFans. Dicen que tú viste videos de Mami King y te lo mandan. ¿Tú estás inscrito en OnlyFans? No, no, yo no me suscribo a ninguna de esa gente. ¿A quién? ¿Tú no lo viste el último? Sí, te lo mandan un par de... Yo lo quiero ver, hermanito. ¿Eh? Yo lo quiero ver. Ella no está de nada. ¿Cómo no está de nada? ¿Mami King no está de nada? No, ella está. ¿Tú has visto los videos anteriores de ella? No, no, yo no veo pornografía. Bueno, aquí no, aquí no. ¿Cuántas veces, más o menos cuántos videos se ha tirado de ellos? ¿De ella? De ellos. Como algunos cuatro. ¿Eh? Cuatro. Pero ella, ¿qué? Pilonea heavy, está piloneando. ¿Qué está haciendo? La tienen ahí, tú sabes. Dándole de ti. Después del podcast, después del podcast, después del podcast, se los voy a enseñar a Lenny para que vayan. Lo primero que ustedes tienen que hacer aquí es darle like, suscríbete y darle a la campanita y ya ustedes saben, eso es lo primero que ustedes tienen que hacer para que vean este contenido y el que viene. Y apoyen, apoyen. Claro, compárdeselo al pana suyo, al amigo suyo, lo que sea. Así que hoy tenemos, hoy tenemos un personaje bien bacano aquí en Nueva York. Adrenalina pura. Cuando se habla de adrenalina, hay que hablar por obligación de este personaje. Así que, ustedes dicen que corren calle, ustedes dicen que corren yo no sé qué, pero si ustedes corren, como él corre, entonces ustedes tienen que hablar con él. Así que hoy tenemos a La Mácara. Bendice, le queda corto a él. No, estamos activos, gente, ustedes saben, primera entrevista aquí que hago y vaina, sí. Sí, no, tú sabes que el de La Mácara es bien famoso. ¿De dónde viene el nombre? El de La Mácara. El de La Mácara, en verdad, eso fue un día yo ahí en la casa, aburrido, tú sabes, quería hacer contenido para YouTube y vaina, so estaba dando mente qué ponerle, porque tú sabes que uno no le puede poner el nombre muy complicado, lo que uno hace y vaina, porque la gente se acuerde. So, dije, déjame ponerme una mácara y empecé a hacer videos y ya tú sabes el de La Mácara. ¿Y en qué tiempo más o menos, hace cuánto tiempo, para yo de que lo sabes, en qué tiempo fue que tú le pusiste el de La Mácara? O sea, ¿en qué año? Como un año, algo así, en verdad, porque mira qué fue lo que pasó. Sucedió que a mí me pasó una situación, tú sabes, un video se fue viral, que yo andaba con el pana mío y teníamos a la policía atrás y de todo. So, cuando sucedió eso, yo caí preso. Pero en ese momento tú no tenías La Mácara. No, cuando eso, la cuenta mía normal, con el nombre mío y todo. Ok. So, sucede que cuando yo caigo preso, que paga la fianza, que salgo, yo le mandé videos. Antes de yo caer preso, cuando pasó todo, yo le mandé videos por un grupo de WhatsApp que tenemos los panameños y de todo. De cuando yo salgo. ¿Cómo se llama el grupo de WhatsApp? ¿Rápido y furioso? Un grupo de WhatsApp. Y tú sabes que todo el mundo tiene su grupo de WhatsApp. Sí. Con los pan y van y abren. Corre el camino. So, yo se los mando y los videos a todo el mundo. Cuando, como te dije, cuando salí, que pague la fianza, ahí ya todo el mundo se me empezó a decir que subiera el video, subió el video y se fue viral, que lo subió reconocido y un trozo de gente, en verdad. Y qué, 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 o sea, qué fue lo que pasó en ese video, para que la gente más o menos entienda. Bueno, en ese video resulta que yo me monto con el panameño en la cuagua, estaban en el bloque, iban a comprar una cerveza y una vaina, so, resulta que el panameño tiene una tola encima. Sí. Y nada, él no me había avisado. Yo me monté con ella, compré una cerveza y ella no me avisó. El cuento de siempre, de que el pana nunca le dice al otro. Exacto, que uno es inocente. Que uno es inocente. Hay tres kilos ahí al lado de uno, y yo no, eso es una compra que yo fui a hacer. Y lo bonito es que en ese mismo punto, si tú dices algo, también dices que choteaste, que es un arma de doble filo ese. No, porque que en verdad, al final del cuento, yo no choteé, porque por algo tuve preso y tuve que pagar la fianza y de todo. So, como te cuento, nosotros fuimos, compré una cerveza y ahí tenía una tola encima y yo no sabía. So, de la nada, la policía nos prendió la luz y ya eran los detectives y se armó el juidero. ¿Dónde fue? ¿Dónde empezó eso? Eso fue en Corona. ¿Empezó todo en Corona? Exacto. Ok. Y acabó en Brooklyn. Ah, ok, dale, ok, vamos allá, vamos a esto. Fue de boro a boro que tú te tiraste. Eso fue una película, eso está ahí grabado y de todo, que eso se fue viral, como te digo. Ok. So, los monos no caen atrás y yo lo que vengo en cura grabando, curándome, porque que en verdad no era la primera vez que ya uno le había armado una persecución policial o monos ni vaina. O sea, ustedes son fijos ya en eso. Ya cuando ustedes... O sea, que... O sea, NYPD ha gastado un dinero en ustedes. NYPD no tiene odio ya, en verdad. En verdad, en verdad. Ok, ya yo voy, ok, ya yo voy más o menos entendiendo. Cuidado, se puede hablar de ciertos temas, porque no gusta más todo. No, no, espérate, ya, espérate, ya yo voy entendiendo el por qué la máscara sigue. Exacto. Dale. So, como te vengo diciendo, yo venía grabando y curándome y teníamos dos patrullas, tres, yo lo que vengo en cura, dije, uy, uy, mira los monos atrás de nosotros, uy, uy, nos prendían las luces. Uy, uy. Entonces, al final, el loco se metió en una zona de Brooklyn que ya estaba como que no había para donde ir, y ya desde que yo veo así, yo, bueno, estamos jodidos. Pero, o sea, ustedes empezaron en Corona Queen, ¿verdad? Ajá. O sea, ¿cómo ustedes pudieron recorrer tanto desde Queen hacia Brooklyn? A Dios, cogieron el Gran Centro y ahí se tiraron seguro. ¿Y quién iba manejando? No, el pana mío. Oye, ok. Yo venía grabando al lado. Sí. Porque, como te digo, yo me monté al lado a comprar una cerveza. So, al final duramos como algunos siete minutos con la policía atrás de nosotros, pero que era una van, era una odyssey, no era un carro, di, que corriera, di, que, uh. Sí. ¿Y cómo ustedes hacían sisal en una odyssey? Muchachos. ¿De qué manera? Bien, bruto, es que las callecitas son chiquititas, que es un bobo. Muchachos, uno ha hecho de todo en esta vida. Hay unas cuantas cosas que están detrás de cámaras que, en verdad, te estoy diciendo, la vida de uno es una película, en verdad. Ok. Oye, yo creo que al tipo, eh, Vin Dícez, debería de contratar. Manito, yo te voy a hacer una... No, no, no. Ay. Yo te voy a decir algo. Yo vi ese video de esa persecución, pero, eh, donde yo, una vez me salió a mí un reel, una, una, una vaina de la, de la, ya, pero de la página tuya, la nítida, que me parece que tú estás en un Mercedes. Sí. Me parece que, hey, tú vas, tú sabes, haciendo sisal en el highway, y honestamente, a mí me dolían los pies. Yo. Frenando. Oh, sí, es verdad. En el video, en los videos, tú te pones la adrenalina, tú la sientes en los videos. Ese fue que yo vi. Manito, ¿en qué momento de tu vida tú te pusiste para correr en el highway de esa forma, brother? Eh, es que en verdad yo ni sé cómo decirlo, porque es los panes, el ambiente de uno ya. Sí, pero estamos hablando de un, de un, de un Mercedes, bro, de haciendo esos sisal. ¿Qué Mercedes es ese? Ese era un E300, 2018. Un E, ok. Entonces, para que tú termine el cuento, el cuento. Llegaron a Brooklyn. En Brooklyn, ¿qué pasó? En el momento que tú vives en ese trayecto, ¿qué tú ibas pensando? Porque en el video tú te ves como muy contento. Tú pareces que ibas como una piñata atrás. No, porque como te digo, ya uno estaba acostumbrado a eso, que a la policía le cayera atrás uno y uno irse y de todo. Y eso era algo normal, porque tú ves en el video que yo lo que vengo es riéndome. No, no, de un cumpleaños. En esa audiencia había un cumpleaños ahí adentro. So, lo que en verdad a mí me sorprendió fue eso, cuando él tenía la tola, que no me había dicho, porque resulta que chocamos un carro, po, chocamos. Entonces, yo le digo, güey, ¿qué es lo que? Ya yo me estoy poniendo como que tú me entiendes, ya yo estoy cogiendo la cosa más en serio, porque ya chocamos. Sí. Y yo le digo, ¿qué es lo que? Pongo la dirección de la casa o algo, para que tú más o menos te ubiques y podamos salir de aquí. Y me dice, no, 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 no. So, en un momento, Jay viene y abre la vaina y ya tú sabes, y él tenía eso. Y él la abrió para que tú te dieras cuenta por eso que estábamos corriendo. No, él la abrió y me dijo, tírala por la ventana. Y yo, pero rapa tu vida, ¿cómo yo le voy a poner la huella a eso? Cójala tú, porque creo que en ese momento tú tampoco podías coger guía. Exacto. Ese era tu trabajo. Entonces, ahí, cuando ella abrió eso, yo lo que hice fue que corté video, Juan, y empezamos a discutir. Eso fue una película, te estoy diciendo, y yo discutiendo así. Yo, pero tírala, que no, rapa tu madre, que no le voy a poner la huella. Pero tírala, y esa palomala, que sí o qué. Al final, yo tenía un abrigo, lo que agarré que hice fue, me subí el abrigo, la agarré y la tiré, ¿verdad? So, después yo volví y empecé a grabar de nuevo. Y teníamos la policía atrás todavía. So, el loco dio una vuelta ahí, nos fuimos, seguimos como cuatro minutos más después de que yo la tiré. Porque ustedes llegaron a una intercesión que, hipotéticamente, ustedes ya se vieron acorralados. Y ahí ustedes dijeron, ya. Exacto. Nosotros ya habíamos chocado y como quiera el loco seguía durísimo. En ese momento, ¿ustedes tenían la cosa ahí, la tolaga ustedes? No, ya yo la había tirado por la ventana. So, como te dije, después que yo la tiré, yo volví y empecé a grabar. Loco, tú estás hablando de eso y ya yo te asustaba. No, porque al final, ese caso ya se cerró, ya eso está todo cerrado. No, yo no creo que después... Yo creo que sí, en verdad. Ah. Yo creo que sí, porque al final ellos me enseñaron fotos y de todo. Tú sabes cuando uno está en el precinto, que te dicen y eso. Y les dije, bueno, yo no sé, ¿de qué tú me estás hablando? O sea, tú saliste así, tirándola, tirándola... No, ellos no tenían nada, ellos nada más me enseñaron la foto. Porque cuando uno llega al precinto, ellos te suben a un cuarto o algo. Te enseñan fotos, quieren hablar contigo. So, ellos me enseñaron la foto ahí y me dijeron, ¿tú conoces esa pistola? Le dije, no, yo no sé de qué tú me estás hablando. So, después de ahí, yo le pedí mi abogado. Ya después que tú le pides tu abogado, tú sabes, ya ellos no te pueden hacer preguntas, no pueden nada. Sí, se corta todo ahí mismo. Exactamente. Pero para seguir con la historia, nosotros ya estábamos entonces de vuelta. Nosotros, tú sabes, el Brooklyn Bridge. Sí. El de color y vaina. Mie, que en la proyección. Nosotros lo cruzamos. Ah, no, ese es el... No, ese todavía está en el área de Brooklyn. En el área de... El que está entre los dos. So, cuando íbamos de vuelta para atrás, yo le dije que estaba conduciendo. Oye, me mete el carril izquierdo y vete durísimo para eso. Él no me hizo caso. Siguió de largo en una y quiso hacer un corte y había un taxista. So, el taxi le dio el vehículo de atrás a la van. So, la van perdió el control y chocamos con un potelúa. Y, po. So, cuando chocamos, yo miro por el retrovisor y yo veo que ya viene... Ahí se corta el video. Exacto. Ahí fue cuando... La gente tan tal que ellos vieron, uno pudo ver cómo pasó todo. Y en ese momento, uno se maldita y dice, pero, ¿por qué cortó el video? O sea, uno está viendo... Sí, es rápido y furioso, esa mierda es rápido y furioso. Sí, pero uno está viendo, uno está viendo el video y uno dice, coño, ¿pero por qué cortó el video? Coño, pero él está pasando por una situación de vida o muerte, que tuvo un accidente, le está cayendo a la policía atrás, y ahora está diciendo que había una tola arriba, que todo el mundo lo que pensaba en el momento de esa persecución, uno lo que pensaba es que en verdad se tenía algo. Porque nadie por el gusto va a empezar a correr. O eso es una diversión ya por ustedes, al nivel de ustedes. En verdad, llegó un momento en que ya era por diversión, en verdad. Porque, como te digo, ya eso era algo normal en uno. Uno hizo la policía y hay malo y juidero, y de ahí a ahí ya eso era algo normal, que ya uno estaba tan acostumbrado a eso, como que uno es como que la confianza también. Mácaras, una pregunta. ¿Cuántas veces tú has caído preso por Speedy? Por Speedy, nunca, en verdad. ¿Nunca? ¿Tú nunca has caído preso por Speedy? Por eso no, porque en verdad nunca me han agarrado, como te digo. Es que tiene lógica, maní, porque en verdad, aunque sí estás diciendo que no te lo has agarrado. No, porque en Speedy, hoy te le fuiste a la policía. Sí, pero que hay que agarrar, hay que va lento. El que va rápido no lo puedan agarrar. A él no lo han podido agarrar, ¿verdad? ¿A cuántas policías tú te le has ido ya? ¿A cuántas patrullas que tú puedes contabilizar? Ten cuidado. No, en verdad, en verdad, es que fuera de relajo. Yo he llegado a tener hasta cuatro patrullas detrás de mí y de todo. O sea, tú has tenido casi en mente las cinco estrellas de GTA. Real que sí. O sea, tú y GTA casi van ahí. Muchachos. El que pone las cinco estrellas en GTA. Todavía no me han sacado el helicóptero, que los panos míos me hacen la historia. No, que me sacaron el helicóptero, que uuua, pero a mí todavía no he llegado a ese nivel. Todavía la policía no ha invertido en un helicóptero. El día que sacan un helicóptero para ti es bobo lo que hay. Es bobo. Ese día te pueden agarrar. Voy a tener que buscar la manera de ingeniermelo, pero todavía no... ¿Y cómo tú te descabas para allá? ¿Qué tú haces? ¿Tú te despieres? ¿Dejas el carro por ahí tirado? ¿Qué es lo que? No, en verdad, haciéndole corte y vaina y metiéndome por toda la calle. La primera que veo, doblé aquí, la doblé aquí, doblando en todos lados. Y mira, que yo tengo una incógnita y esta es una pregunta clave. ¿Tú sabes que uno siempre tiene esa pregunta? ¿De qué coño? ¿Cómo que la gente lo agarra a la policía? O sea, hay una forma que en realidad ustedes como corredores, saben que la policía no dama. O sea, que la policía dice, suéltelo en banda. Llega un punto, porque cuando ellos ven ya la loquera de que uno le hace par de cortes y copas, ya ellos apagan la luz y vuelven a su velocidad normal. Y te sueltan en banda. Exacto. Eso es lo que me ha pasado muchas veces. Hay veces que, como te digo, ya yo le acelero por diversión ahí. Fum, empiezo a acelerarle. Me le pongo al lado, atrás. Y tú vas de ventaja cuando tú también ves el carro que ellos van. Exacto. Porque si tú dices que ellos van en ese, del Chevrolet ese, que es más pesado que el diablo, eso no, dime. Un Charger, es una pregunta. Te ha tocado en el highway, tú vas en el highway, vanitas, whatever, 60, 70 y algo, y de repente se te pone ahí un Charger, se te pone un, no sé, un Corvette. Tú lo, tú lo testéas, ¿a qué es lo que hay? Y te va el carrero. un trozo de veces, porque hay gente que me gusta agarrarlo, porque hay gente que yo veo, un carro de un 30 gama, que yo digo, yo me decepciono, y Dios mío. A 65 y 70. Este tigre, en una vaina hay de 200 mil dólares y no sabe manejar. Pero obligado, acelerar, o sea, un carro de esos es obligado que hay que ir a más de 80. Es que dime tú, ¿cuál es el gusto de tú tener un carro, de 600 caballos de fuerza y no pisarlo? ¿Y aquí, ¿a quién no va a ir al calle o highway para uno pisar esos carros? A Dios, Me imagino que ustedes deben tener un highway favorito. ¿Cuál es el highway de ustedes favorito? Yo no tengo highway favorito, en verdad, donde yo me he visto. Te voy a dar, óyeme, te voy a dar, te voy a dar tres parkways, el cual tú me vas a decir, ¿cuáles son los más difíciles o los que le dan más adrenalina? Primero, el Bell Parkway. Ese sí, ese es bueno, ese. Segundo, Jackie Robinson. Ahí tú debiste ver los puestos de primero, en verdad, Jackie Robinson. Y yo sé que el gran, el gran central. ¿Cuál de esos tres tú, tú sientes la verdadera adrenalina? En el Jackie Robinson, en verdad. La serpiente, le dicen. Adiós, pero que ese highway lo he pasado yo a cien, así, como si nadie, en verdad. No, y que ese highway, cuando se regalo de curva, y ese, ahí es donde está la adrenalina. Es que esa vena, pero es una pista de carrera, una vaina loca. ¿Cómo, cómo, cómo, vamos a preguntarte un poco, ¿qué edad tú tienes? Yo, 22 años. ¿Y cómo tú, eh, aprendiste a, a conducir? Oye, la real, yo aprendí fue viendo a los panamíos, porque yo nunca tuve de que alguien que me enseñara, o nada, yo me montaba con los panamíos, y como tú sabes, uno se montaba con gente mayor de edad que uno, y vaina, so, ellos andaban ruling, de verdad, entonces, viendo, para más decirte, el primer carro mío, no me duró ni una semana, ¿qué una semana, ni tres días? Lo desbaraté y... ¿Qué carro tú tuviste? ¿El Honda Call? Un Honda Civic. No, porque todo el dominicano empieza por un Honda Civic, un Honda Call, ese es el carro del dominicano, un Honda Civic y un Honda Call. ¿Qué pasó en ese primer carro que tú tuviste? Nada, en ese carro yo iba de camino para el trabajo, estaba lloviendo, y como yo no tenía mucha experiencia, me le traje a otro atrás, y ya tú sabes, lo dejé botado. Mácaras, el carro, el carro, le quitaste la placa y saliste huyendo. Le quitaste la registración. ¿qué vehículo tú tienes actualmente? Ahora mismo yo ando ahí en un BMW 535. ¿De qué año? 2016. La pregunta del año es esta, ¿cuánto tú estás pagando de seguro? Yo te lo voy a contestar. Pregúntamela a mí. Pregúntamela a mí. Pregúntaselo a él. Eso no es seguro. El seguro de Dios. El seguro de vida. El seguro de vida tienen ellos. Sí, pero manito, tú sabes que uno normalmente es un bobo pagando un segurito. Cuando hasta una mica que te rompan, o un retrovisor, que tú dices que los reportas, o te llevan el bombo, que tú los reportas, te suben ese... ¿Cuánto tú pagas de seguro, manito? Honestamente. Chacho, ya, ya, ya. Si paga seguro. Ya, ya lo dijo. Ya, que no paga. Yo no ando con el seguro de Dios. Con el seguro de vida. El seguro de vida. La placa que se vendía mucho en los tiempos de pandemia, que él sabe que compró pilas de esas placas, de las hojitas esas, que decían que estaban de que ligar, y esas placas, lo que tenían, un trozo de lío, un trozo de bobo. Más o menos, más o menos por ahí. Después de esa onda civil, ¿qué otro carro tú te compraste que tú dijiste, mía, que ya ahora si yo voy a andar duro? Así, pasé para una CRB. Después de la CRB pasé para un Acura. Después de un Acura volví para un Accord. Compré una van por ahí una vez. Estaba adivinando. Después de ahí pasé al Mercedes. Después del Mercedes. O sea, tú subiste ya hasta acá. O sea, de una van. Porque tú en la van tú no podías correr. No, ¿y quién te dijo que no? Carros que me den a mí, carros que yo ando duro y yo no le paro a nada. Y esos videos que tú subes, esos videos que tú subes, ¿tú lo haces intencionalmente o tú en verdad hasta sin estar grabando tú le das para allá? No, hasta sin estar grabando. Porque por eso fue que yo me compré la cámara en verdad. Porque como que, como te explico, la vida que uno vive, uno vive ruling de verdad. Tú sabes que aquí hay que andar en la calle en Nueva York y andar duro de verdad. Claro. Entonces, como que tú sabes, todo el mundazo me empezaba a decir, mierda, pero eso hay que grabarlo o algo. Entonces, en una ya se me ocurrió comprar la cámara y se la pegué del carro y ya en verdad fluyó. Y ahora una pregunta. El video que yo vi del Mercedes que tú chocas, ¿qué era lo que pasaba? ¿Tú ibas corriendo o era que te iban cayendo atrás? No, en verdad yo iba corriendo ahí porque yo ando así de por sí, sin estar grabando, grabando, como sea. Yo, yo desde que me monto en un carro a mí se me olvida. Yo subo la música todo y se me olvida y piso ese acelerador. ¿Cuál fue el video que se te fue a ti viral que tú dijiste mía? ¿Qué es lo que está pasando? En verdad es el de la persecución. Ese fue el primero que se fue a viral. Entonces ya después cuando yo estaba preso... Espérate, tú caíste, espérate, tú grabaste el video, tú grabaste el video. En el momento que tú grabaste el video, chocaste. Y en el momento que tú caes preso por eso, cuando chocaste. Ok, ok, déjame devolverme para explicar todo bien. Como te dije, yo primero caí preso, ¿verdad? Pues lo del pan en la banca, tampoco termina la historia bien. Cuando nosotros chocamos en Puerto Luz, ¿verdad? Sí. Yo miro por el retrovisor, como te digo, y viene un policía corriendo para encima de mí y otro viene del lado del pan a mío. Ok. El pan a mío, cuando se desmonta, yo escucho que digo, bueno, me agarraron ya, me agarraron, me entregué. Cuando hice eso, yo agarré y como tú sabes que una van, la Odise esa tiene un da mal asiento, me tiré en el baú y ahí, me tiré en el baú y me encondí. Que ahí me dio tiempo a mandarle los videos a todo el mundo, hasta ahí. O sea, mire, que en el peso fue una película de verdad. O sea, mientras te estaban agarrando, tú pudiste abrir WhatsApp, desbloqueaste el teléfono, abriste WhatsApp. Yo te estoy diciendo que yo llamé a una chora y dije, mira, tengo la policía aquí, Juan, y estaba en FaceTime con ella ahí de todo. Una movie. So, como te dije, yo le mandé los videos a todo inmundazo, pues WhatsApp, le hablé con la gente, duré ahí como algunos siete minutos, en verdad. Porque yo estaba esperando el chance de que los policías ya como que se calmaran para salir corriendo. Pero los policías estaban, tú sabes, regados por todos los lados. Claro, claro. Pero tú estabas dentro del vehículo. Yo estaba dentro del vehículo, pero que ya, como te digo, ya yo llevo como siete minutos. Entonces, ellos dijeron, vamos a empujar la van. Cuando la están empujando. Espérate, espérate, espérate. Ustedes pusieron a la policía de la ciudad de Nueva York a empujar una van. Espérate. ¿Qué tú pensaste cuando yo estaba empujando la van contigo adentro? ¿Por qué tú estabas dentro? Yo estaba rezando que no abrieran el baú y que al final eso fue lo que pasó. Yo estaba rezando de que no abrieran y yo dije, bueno, que no me abran. Hola, bebé. Ay, mira qué hay aquí. Pero entonces, ¿y el pana tuyo se embaló? No, el pana mío lo agarraron ahí mismo. Él abriendo la puerta y ellos estaban encima de él. ¿Qué te estoy diciendo? Yo miro por el retrovisor y yo veo que viene uno corriendo para encima de mí. ¿Y qué te hizo pensar que la guagua la iban a dejar ahí y no iban a abrir el baú? No, porque como te dije, yo lo que estoy... Tú has visto muchas películas. Yo lo que estoy rezando. Ya tú te la creíste la película y por qué me da tú pensar de que él iba a salir corriendo. No, porque como te estoy diciendo, ya uno vivía un trozo de experiencias detrás de cámaras que a mí me había pasado algo parecido a eso una vez. So, yo lo que me meto en el baúl y yo lo que estoy buscando el chance es que los monos ya como que se vayan o algo para salir corriendo, como que se den la vuelta. ¿Tú me entiendes? Buscando el chance para salir corriendo. Ahora, pero yo lo entiendo. Ok, tú no eres el que iba manejando. Si no eres tú el que iba manejando. La costumbre. Porque yo me quedo ahí, no, es el que está manejando. No, tú te vas a ver como que estás soltando al pana porque estamos involucrados y ya vamos a irnos todos. Dime aquí, declarate ahora o mira lo que tú vas a hacer. Tú no vas a meter en el medio. Mira lo que tú vas a hacer. Mira lo que tú vas a hacer. No, si usted está en la calle, Rulín, y estamos nosotros cuatro y hay un bobo, nos fuimos todos. Ya ustedes saben que tú te vas a ir a ti. tú te vas a ir a ti. Cuando me están a ese palco a ti, con el bobo. No, ya este no se monta con él. Ya, en un término serio, porque tú sabes que tú tienes cuántos años, 22 dijiste. Oye, tú acabas, eres un niño. ¿Cuántos accidentes tú has tenido? Como cuatro, en verdad. De esos cuatro accidentes, ¿en cuál tú dijiste, mierda, en esta me iba? Iba a firmar. El último que tuve, que en verdad fue, yo no sé si se ve ahí la psicotriz, pero el último fue detrás de cámara, que fue hace como dos semanas, yo se lo conté a ustedes. Yo salía, doy una vuelta con los panas míos, yo le tiro, wey, ¿qué es lo que ustedes hacen? Nada aquí en la casa. Y mira cómo a la vaina, gente, llévense de los consejos de la mamá de ustedes, que la mamá no se equivoca. La única. Óyeme, sin mentirte, sin mentirte, todos los accidentes que yo he tenido, la mamá mía me ha dicho, óyeme, no salga hoy, sin mentirte, manito. Coño, manito, la mamá de uno son la vidente de real. ¿Qué pasó ese día? Nada, yo salía, doy una vuelta, entonces yo venía corriendo con otro tigre, yo no sé si el tigre no sabía manejar, si se le fue en los frenos, el caso es que yo no sé qué fue lo que pasó. Yo vengo en el carro, yo vengo corriendo con ella, el tigre me le dio por atrás el carro, ¡boh! O sea, los dos venían haciendo, no competencias, pero dándole. Veníamos corriendo en el jaio, durísimo, yo vengo con dos panas míos también, entonces, como te digo, el pana viene y le dio por atrás el carro, cuando él le da por atrás el carro, el carro perdió el control. Totalmente. ¿Qué carro fue ese? Eso fue un Acura. ¿Y la MDX? No, no, un TX. Los tigres no corren. Claro, papá, siga, papá, no pide el concepto, dale. Un TLX, como te estoy diciendo, cuando el loco le dio por atrás el carro, el carro perdió el control, yo choqué con una pared, dimos como tres vueltas, voltear un carro, es un bobo, oíste. Dimos como tres vueltas, así que cada vuelta que quedaba, yo me decía, mierda, una, otra, y otra, y todavía no se va a parar, hasta que al final el chocamos, y el carro quedó mirando en vía contraria, desbaratado, desbaratado, que en verdad no daba para nada. ¿Y los muchachos que iban contigo? Ah, ellos quedaron bien, gracias a Dios, quedamos bien, el único que Dios me dio jodido fui yo, como pueden ver ahí, me dieron 12 puntos en la mano y de todo. Pero casi se dio, se te fue. ¿Y no hubieron otro vehículo involucrado, de los que iban en el highway? Eh, en verdad yo no sé, porque eso pasa como que tan rápido, porque yo nada más sentí el golpe, y sentí cuando el carro chocó en la pared, y empezó a dar vueltas. O sea, las bolsas de aire explotaron, y yo no veía nada. O sea, como te estoy diciendo, yo nada más, cada vez que daban una vuelta, yo nada más decía, mierda, otra, y otra, y otra, y así fue. Y en ese momento, donde ya tú has tenido ya cuatro accidentes, y en este, casi te mata, se lleva un dedo, casi se mata, y coño, por un dedito, pero no tenía la cabeza, el cuello, un dedito, un dedito todavía te da la oportunidad de seguir corriendo, no es nada. Pero no hay un momento donde tú vas a decir, coño, tengo que ya, tengo que soltar esto en vano. No, ya en verdad, yo le he bajado, en verdad, en verdad, porque uno no lo grabe, y como que, tú me entiendes, la gente en verdad no sabe nada de la vida de uno, la gente nada más sabe los videos que uno publica, y hay veces que yo publico un video que grabé hace una semana, y lo publico dentro de una semana, y la gente piensa que es el mismo día, y ya tú sabes, pero, en verdad, yo le he bajado vida real. Y una pregunta, ¿te gustaría salir en una película de carrera? No, si en verdad, si alguien me tira, dime tú, hay que aprovechar la oportunidad. Aquí tenemos el camarógrafo, él le tira. Cualquier oportunidad que tú has llegado, hay que aprovecharla. ¿Qué tipo de, 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 ¿cómo se llama? Esa, esa, o sea, ¿cómo que le dicen esa manera? Entonces, ¿cómo que le dicen eso? ¿Maniobra? ¿O tú, o tú, desde antes, ya te gustaban los carros, decías, Miki, quiero punche un carro, quiero darle un carro, quiero darle para allá? No, eso en verdad fue, cuando yo compré mi primer carro, como te dije, salí por ahí, y ya después que choqué el primer carro mío, compré otro y salí, y así yo como que, es la práctica al final, como que, tú me entiendes, si tú te pasas el día entero manejando un carro, tú cada día vas a tener más práctica y más vaina. Ok, y hablando sobre eso, en el momento que ese video a ti se te fue viral, que yo creo que, yo creo que fue el video más viral, el video del Mercedes, tú estabas preso. Sí. Cuando tú estabas preso, a ti te estaban comentando de que el video, se te estaba yendo viral. Sí. O fue cuando tú saliste que te dijeron, Miki, brother, tú estás viral o tú estás famoso. No, cuando yo estaba preso, pero, ok, siempre, no termino la historia de todo. De la historia de la van, en verdad, a mí me agarraron, porque abrieron el baúl y me encontraron ahí. So, Juan, yo tenía probatoria, que eso fue, por eso fue que yo duré más tiempo preso. No, ya. ¿Qué pasa? que te estaban esperando. So, ¿qué pasa? Yo caigo preso por eso, verdad, y ellos me pusieron el cargo. Esa es otra vaina. Tú, que estás viendo el video, que tú sabes, tú dijiste, supuestamente, en el precinto, que tú le habías dicho a los monos que la pistola era tuya, y al final, a quien le pusieron el cargo, fue a mí. So, tú me entiendes, tú, que tú estás viendo el video, y tú sabes quién tú eres, tú eres una rana. ¿Y de quién tú hablas ahí? Ay, ¿sabes? Ese es un Aquino. Aquino. Este es un Aquino. Tú estabas en probatoria. Exacto. So, ¿qué pasa? Que ellos, supuestamente, como te digo, el pana mía, ella había dicho que ella había cogido el cargo a él. Pero, cuando tú tenés el precinto, si tú dices, la p*** es mía, ellos están supuestos a ponerte el cargo a ti, y a mí dejarme ir. Exacto. So, al final, ellos me pusieron el cargo a mí. ¿El cargo de qué? De la p***ola. O sea, o sea, espérate, espérate, espérate. El pana con quien tú estuviste manejando, que tú lo que te ibas tripeando ahí atrás, él dijo que la p***ola era tuya. Al parecer, sí. ¿Y la p***ola que te tenía? Se la cogían con él. Tú sabes que cuando tú te probaste, no te pongas ni con una cerveza. No, pero déjame para terminar la historia. ¿Qué pasa? Que yo duré una semana, ¿verdad? Por eso. Me pagan la fianza. Cuando me pagan la fianza, yo subí el video ese. El mismo día que me pagan la fianza, Juan, yo lo subí. Ese video, ya tú sabes, se fue viral. Que fue de la persecución, con reconocido y todo eso. Cuando eso se fue viral, ahí fue que yo decidí comprar la cámara y de todo, que se la pegué el carro. Sí. ¿Qué pasa? Cuando yo salgo, la probatoria me llama y me pusieron un día de cita para ir a la corte y eso. Del momento en que llegaba y de yo ir a la corte, yo lo que estaba era haciendo todos esos videos que yo empecé a subir y todo. Un día antes de yo ir a la corte fue el video que yo choqué el carro. El Mercedes. Exacto. Ese mismo día te estoy diciendo que la mamá mía me dijo, óyeme, no salgas. Y yo salí, atento a mí, y lo choqué debaratado. Solo subí el mismo día que choqué, ¿verdad? Ya eso empezó como que a correr. O sea, el día siguiente de que yo choqué el carro, como te dije, yo tenía la probatoria, que cuando yo fui allá a la oficina de probatoria, me dijeron, bueno, hasta que el caso de la pistola se resuelva, usted va a estar bajo arresto, sin fianza y sin nada. Mierda, qué bobo. Ahí al final duré siete meses por eso. Qué bobillo. O sea, entonces, ok, pero cuando pasó el accidente, ¿qué pasó en el accidente? O sea, tú te fuiste, tú dejaste a la gente porque tú chocaste un carro. No, en verdad, yo no choqué el carro. Él chocó fue con... Exacto, porque yo por evitarlo, yo doblé, porque mira qué fue lo que pasó. No, pero que en el video se ve como que como que si tú le diste a la guaguita moradita esa que estaba ahí, a la Rojo Vino. No, en verdad, yo no le di porque en el video también se ve que ahí siguió de largo porque mira qué fue lo que pasó. En el video, si la gente se pone a analizar y todo, en verdad, fue un vehículo que frenó de golpe en el highway. Porque, ¿qué pasa? Está, por ejemplo, una jipeta delante y otro carro atrás. O sea, la jipeta de delante frenó de golpe y el carro de atrás dobló sin direccional y que yo no lo vi venir. O sea, cuando él dobló, yo nada más le veo las luces rojas a la jipeta de delante. Sí. Y ahí fue ya cuando yo traté de doblar y para no chocarlo y traté de mantener el control y todo y ya tú sabes. Pero Hugo, una pregunta basado en eso que tú dijiste sobre el muchacho. Cuando tú caes preso, por ejemplo, por un tipo de delito así, ellos no te dicen a ti te están echando la culpa a ti de la pistola. No, porque como te digo, ellos te interrogan antes y de todo. A él le interrogaron primero que a mí. Sí. ¿Qué pasa? Cuando ya yo subo allá al cuarto, ellos me enseñan unas cuantas fotos, me enseñan el arma de fuego. Ellos me la pusieron ahí, Juan. Me dijeron, ¿tú conoces esa? Y me dijeron, no, yo no conozco nada de eso. Y me dice, ¿y por qué el arma de fuego salió desde tu ventana? Y le digo, no, yo no sé nada de eso, yo lo que quiero es un abogado. ¿Tú me entiendes? Automáticamente, ellos me dijeron eso, que salió de tu ventana, yo le dije, yo lo que quiero es un abogado. Y ya, ahí se acabó la conversación. Cuando a mí me ponen en una celda, a nosotros, lo primero, nos tienen alejados. Sí. Porque tú sabes, ellos piensan, para que uno hable, ¿sabes esto? Después nos ponen juntos y cuando estamos juntos, uno empieza a hablar y yo le dije, ¿qué fue lo que tú hablaste con esa gente? Y me dijo, nada, que ellos me preguntaron, pero tú tranquilo, que yo le dije que la pistola era mía. Es lo que te digo, al final él no dijo que era de nada. Tiró para la gente. Porque si él dice que es él, el cargo se lo ponen a él automáticamente. Yo estaba supuesto a no tener ningún tipo de cargo. Si nos basamos en la lógica de esa situación, ¿cuántos meses tú hiciste? Siete. ¿Cuántos meses hizo él? Nada, porque él pagó la fianza y él perdió el caso desde afuera. O sea, te vendieron. Exacto. ¿Y ese pana sigue siendo un pana tuyo ahora? No, yo no he vuelto a saber de ese tipo porque yo salí y yo no sé. Ahora, ¿y por qué tú? Yo sabes, Carlos, yo lo, 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 pero mi pregunta, ¿por qué él no agarró y dijo, oye, yo no, yo no sé de esta vaina, este tigre que está manejando, ahí tiene una vaina. En el momento de la banda. ¿Por qué tú pensaste? ¿Por qué tú no hiciste eso? Yo lo hago. Porque él, 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 él hizo su tiempo. Él fue hombre. Él fue hombre. Él es un gante. Él es un gante de verdad. Aquino, váyase de ahí, Aquino. Aquino, usted dice Cachi, usted es igualista, ¿viste? Tú viste Cachi, están casi ahí, igualitos. Porque mira lo que hizo, él se chupó siete meses. Pero eso lo chupó, porque él, eso lo chupó, escucha hermano, eso lo chupó, porque él se quedó callado, porque si él fuera otro, hubiese dicho, no, no es mía tampoco, y se van en el debate de entre él y yo. No es mía, no es mía, no es mía. Es lo que simplemente decía, yo no tuve. Vamos a hacerlo así, no se sabe, yo no tuve, yo no tuve, todo ahí no hubo nada. Cuando ellos me presentaron la imagen así de la pintora, tú conoces a la pintora, no, yo no sé de eso, tú me entiendes, y después ellos me dijeron, oh, pero salió desde tu ventana, yo le dije automáticamente, yo quiero un abogado. Cuando ya tú le pides al abogado, ya ellos no tienen derecho a preguntar. ok, pero ¿cómo yo puedo determinar si encontraste a la pintora, al parecer? Sí. ¿No había huella tuya? No. Porque esa es otra cosa, por eso fue que yo hice siete meses y no hice más, porque mira qué pasa, mientras tú peleas un caso, aprenda muchachones a hacer investigaciones que ustedes lo que están adivinando, sigue, suscríbete. Mientras tú peleas un caso, desde adentro de la prisión, ¿verdad? Tú vas a corte cada mes, por ejemplo, el juez dijo, tú vienes dentro de un mes, vienes dentro de otro mes, así yo pasé todo el proceso, yo iba a corte, a corte, a corte, cuando tú vas peleando el caso, si los jueces, o no los jueces, si no tú sabes, el juez de la ciudad, el abogado de la ciudad, el que está en contra de ti, ellos te hacen ofertas. Por ejemplo, te vamos a ofrecer un año para que tú te hagas culpable y se cierra todo. La primera oferta mía fueron de dos años. Como yo sé que yo no tengo nada mía, yo le dije, no, después me ofrecieron un año, le dije, tampoco. La última oferta, así como que ellos me ofrecieron, fue tiempo cumplido y una Mr. Mina. Tú me entiendes. ¿Qué es una Mr. Mina? Una Mr. Mina es como que... Un cargo menor. Un cargo menor. Está la felonía y está la Mr. Mina. La felonía ya es como que un cargo mayor, como de arma de fuego, cosas así, y una Mr. Mina es un cargo menor. Y hacer servicio comunitario. Exacto. Por ejemplo, una Mr. Mina te la pueden dar por tú robarte un semáforo, un rojo. ¿Tú me entiendes? So, como te estoy diciendo, ellos cada vez, la primera oferta fue dos años, después la segunda oferta fue un año y la última oferta fue una Mr. Mina y tiempo cumplido. ¿Tú tenías un abogado de la ciudad? Exacto. Ok. Yo no quise pagar abogados. Que no ayudan eso, Tigre. Yo no quise pagar abogados. La real, lo dijiste, porque cuando yo llegué allá, cuando él me dijo, te tengo cuatro meses y una Mr. Mina. Sí, porque ellos lo dicen como que son ellos que lo van a hacer. Ellos lo miran muy fácil. Vamos a darte un año. Tú lo coges o no lo quieres. Ya ellos vienen predispuestos a ayudarte. No, porque ellos te dicen eso, ella, para que el caso se cierre, que ya. Que ya, porque ellos quieren cobrar su cuarto. Exacto. Y punto. Ellos no les interesa, ellos no les interesa, no les interesa tu vida, al final. Real que sí, porque en verdad yo no quería pagar a un abogado de qué vaina, porque yo sé que voy a ganar el caso. Entonces, ellos al final me ofrecieron eso, porque a ti, si la policía sabe que tú tienes una pistola o algo, te van a dar y decir que siete meses nada más y una Mr. Mina. No, tú sabes que no. Lo que pasa es que ya después que llega un cierto límite de oferta, entonces uno se va a juicio. Entonces, si ellos pierden allá en juicio, era una demanda que yo podía haber puesto. Entonces, tú sabes que ellos están jodidos. Sí, pero mira, no sé cómo tú lo miras, pero yo, por eso que yo digo, por eso que yo la calle, yo no la tolero en un sentido, porque es una situación de que real, real, si tú hubieses tenido para pagar un abogado o si tú hubieses tenido panas reales que te dicen, vamos a juntarnos a 500 pesos cada uno y vamos a pagar un abogado al loco, tú fácilmente hubieses salido totalmente inocente. Porque a ti pueden decir que te jayamos una pistola, pero no te la jayan arriba de ti. ¿Me entiendes? No saben, no saben que en verdad eso vino de donde ti, salió, pero no saben si fuiste tú o fue el otro muchacho. Ellos también están argumentando de que salió de ahí. Ellos no tienen video de poder decir, salió de ahí. No tienen foto que salió de ahí. No tienen huellas que salió de ahí. Eso es lo que te estoy explicando, que cada oferta ellos me la iban bajando y al final la última oferta fue esa, de que tiempo cumplido y una mis termina. Dime tú, ¿a quién te van a dar? Si ellos saben que es tuyo y que tú eres culpable, ellos no te van a dar de que tiempo cumplido, siete meses y una mis termina. Como ellos sabían que si yo me iba a juicio podían perder y era una demanda y de todo eso fue lo que me ofrecieron. Entonces, como el abogado de la ciudad es tan raro para su vida, cuando yo llegué lo que me dijo fue, bueno, la mejor oferta que yo te tengo a ti es esta, tiempo cumplido y una mis termina. Yo en verdad cogí eso porque en verdad yo quería salir. Tuve que hacerme culpable. De todas las veces que tú has caído preso, ¿cuál fue la más difícil de todas? No, en verdad esta porque anteriormente uno había caído preso y vaina, pero... Tres días, vainitas, dos días, como que en el precinto y de precinto para booking y exacto. Así yo he caído preso como que yendo a booking como por lo menos cinco veces. Coño, los policías no están altos de ti aquí, coño. Es que en verdad los policías el sistema es que si tú no tienes muchas pruebas o tú no tienes nada. No, te dan banda y por cosas así, mire, así como tú sales, ellos lo que te dan banda por eso es que los tigres hacen pilas de desacato y ejemplo, luego otra pregunta ya casi para terminar. Tú nunca te has ponido a pensar de que cuando tú vas corriendo que mayoritariamente el 90% de los accidentes aquí pasan por velocidad, pasan por por tu tal imprudente, por una persona tal imprudente, tú no te puedas pensar de que tú cuando tú vas muy rural, divirtiéndote, Ivana, en uno de esos vehículos que tú puedes chocar puede haber una familia que va camino a su casa. Eso me lo pone mucho la gente en los comentarios y real, real, en verdad yo no pienso nada de eso porque yo nada más subo la música y me olvido de todo y le doy para allá. Real, yo no pienso nada de eso, yo nada más, dime tú. ¿Y a qué velocidad tú siempre manejas? ¿Qué te digo? Yo no sé. ¿A qué velocidad te gusta a ti? Yo lo piso y ya hay 100. Lo último para cerrar, si a ti te ponen a elegir ahora mismo de que de tú encontrar al pana ese que te chivateó por la cola y ponértelo a ti enfrente o tú dejar de manejar, ¿cuál tú coges? Adiós, pana enfrente, dime tú. Así que hoy teníamos a la Mácara en Sin Ética. Dale like, suscríbete, dale comentario y para terminar, para concluir, al de la Mácara le deshabilitaron el Instagram. El Instagram mío lo tengo deshabilitado temporalmente, así que ya ustedes saben. ¿Cuál es el Instagram que tú tienes actualmente? Actualmente tengo el Instagram mío personal, pero tú sabes, mejor no decirlo. Pues de la Mácara le va a dar luz cuando huele de la gana, así que ya ustedes saben, tú es Sin Ética, Sin Ética, Sin Ética, Sin Ética. Suscríbanse. Un gusto. Bien, aquí en la mano.